Música En este vídeo voy a explicar cómo sumar y restar fracciones. Vamos a comenzar realizando la siguiente suma de fracciones con diferente denominador. Como bien sabéis, el número de la parte superior se llama numerador y el de la parte inferior se llama denominador. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es reducir las dos fracciones a común denominador. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a hacer que las dos fracciones tengan el mismo denominador o número en la parte inferior. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Por el método cruzado o de los productos cruzados. Vamos a multiplicar los términos en cruz. 8 por 2 y lo escribimos en el numerador. Más 3 por 5 y lo escribimos en el numerador. Y como denominador vamos a tener el resultado de multiplicar los denominadores. Venga, vamos a comenzar. 8 por 2 que lo escribimos, como os he dicho, en el numerador. 8 por 2, escribimos el signo de sumar. Más 3 por 5. 3 por 5. Entre, ahora multiplicamos los denominadores. 3 por 2. Vamos a hacer las operaciones. Mirad. 8 por 2 es igual a 16. Y 3 por 5 es igual a 15. 16 más 15 entre 3 por 2 es igual a 6. 16 más 15 es igual a 31. Y dejamos el mismo denominador. Con lo cual, el resultado es 31 sextos. Así se dice, por ejemplo, en España. Y 31 sobre 6 se dice en otros países. Pero os pueden preguntar que escribáis el resultado en forma de número mixto. Mirad. Vamos a escribir aquí 31 sextos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir numerador entre denominador. 31 entre 6. Lo voy a hacer aquí. 31 entre 6. Cortamos dos cifras a 5. 5 por 6 es 30. Hasta 31 es 1. Pues bien, ahora el 5, el cociente de la división, va a ser el número entero. 5 más el 1, el resto residuo, va a ser el numerador de la fracción. Y el 6, el divisor, va a ser el denominador de la fracción. Con lo cual, el resultado en forma de número mixto es 5 más 1 sexto. Y para terminar, vamos a hacer la siguiente recta de fracciones. Como os he dicho, el primer paso es reducir las dos fracciones a común denominador. Por el método cruzado o de los productos cruzados. Vamos a multiplicar 3 por 3. O sea, los términos en cruz. 3 por 3. Ahora escribimos el signo de rectar y multiplicamos 2 por 1 menos 2 por 1 entre 2 por 3. En otros países, en vez de entre, se dice sobre. Vosotros decidlo tal y como os hayan enseñado. ¿De acuerdo? Mirad. Vamos a hacer las operaciones. 3 por 3 es igual a 9 menos 2 por 1 que es igual a 2 entre o sobre 2 por 3 que es igual a 6. 9 menos 2 es igual a 7 y dejamos el mismo denominador. Con lo cual, el resultado en forma de fracción es 7 sextos o 7 sobre 6. Pero, al igual que antes, os pueden preguntar que escribáis la fracción en forma de número mixto. Mirad. 7 sextos es igual... Como os he dicho, vamos a dividir numerador entre denominador. 7 entre 6. 7 entre 6 es igual a 1. 1 por 6 es 6, hasta 7, 1. Pues bien. Ahora, el 1, el cociente, va a ser el número entero. ¿De acuerdo? Escribimos el signo de sumar. El resto residuo, el otro 1, va a ser el numerador de la fracción. Y el divisor va a ser el denominador de la fracción. Con lo cual, el resultado en forma de número mixto es 1 más 1 sexto. Y hemos terminado. Mirad. Para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en Google o YouTube seguido de las palabras podemos aprobar. Por ejemplo, multiplicación y división de fracciones podemos aprobar, porcentajes podemos aprobar, raíz cuadrada podemos aprobar, etc. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras podemos aprobar. Pues bien. Si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos, dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.